En este momento Ethereum está tratando de romper la resistencia y de ir hacia los $2,100 dólares. En este video te voy a enseñar exactamente qué niveles tienes que mirar, cuáles niveles estoy mirando, cuál es mi plan ahorita en los próximos minutos y horas. Entonces, si no estás suscrito al canal, suscríbete ahora mismo porque aquí vas a recibir la mejor información sobre criptomonedas. Me llamo Ronnie Rorick. Bienvenido a Buenos Días Cripto. Yo publico todos los días videos, contenidos sobre criptomonedas en YouTube, en Twitter. Tengo un grupo en Telegram, un canal en Telegram. Suscríbete a este canal. Ve aquí para abajo. Es gratis, totalmente gratis. Y nunca voy a cobrar por eso. Entonces, suscríbete para recibir mucha más información. Y también al canal, obviamente, dame un like. Es muy importante que me des un like porque con eso tú me ayudas de tener más cobertura, de poder ayudar a más personas a entender este maravilloso mundo de las criptomonedas. Pero mira, ahorita, inmediatamente, quiero entrar aquí. Estás viendo que en este mismo instante está Ethereum aquí haciendo un intento de romper aquí esta resistencia. Y estamos en el chart de cuatro horas. Vamos a cambiar ahorita el chart de una hora. Y, obviamente, para que eso sea válido, necesitamos volumen. El volumen sí no está tanto como aquí, pero es un muy buen volumen. Muy buen volumen, pero está, tú ves que aquí la vela, el cuerpo de la vela, aquí termina exactamente esta resistencia. Y quién sabe si logra Ethereum de pasar por acá, pues nos falta volumen, nos falta volumen. Entonces, vamos a ver cómo está. Bueno, aquí el EMA Ribbon. También sí estamos muy, muy, muy por encima del EMA Ribbon en una hora y también en las cuatro horas. Sí, hicimos un perfecto bounce aquí. Entonces, sí, estamos ahorita presenciando un momento crítico. Pues, yo había hecho hoy un live, pero aquí el internet no estaba muy bueno. Y entonces, se cortó, se cortó y ahorita estamos peleando aquí para ver si podemos pasar por los dos mil. ¿Qué es mi plan ahorita? Yo te dije, te voy a hacer mi plan exacto. Yo espero hasta que aquí vamos a tener una confirmación y ya vamos a subir aquí a lo mejor hasta los dos mil cien. Yo creo que cuando ya rompemos ahorita los dos mil, llegamos rápido a los dos mil cien. Y después hasta los tres mil está todo abierto. ¿Por qué? Porque eso es como una barrera, como psicológica. Cuando sabemos que se pueden romper dos mil, también se pueden romper tres mil y cuatro mil, cinco mil. Entonces, eso aquí es ahorita un momento crucial. ¿Cómo está la cosa aquí con Bitcoin? Con Bitcoin, mira, Bitcoin está formando ahorita una pequeña línea de tendencia. Actualmente Bitcoin en Coinbase están negociando a cincuenta y seis mil ciento sesenta y cuatro. Yo espero que vamos a llegar hasta cincuenta y cinco mil cincuenta y seis mil. Y vamos a tener un bounce aquí, un pequeño bounce y vamos a seguir subiendo. Yo creo que mínimo a los cincuenta y siete llegamos. Y cuando llegamos a los cincuenta y siete pasa lo mismo. Yo realmente mi target, lo que estoy mirando yo es cincuenta y nueve. Cincuenta y nueve hacia sesenta y tres. Eso me estoy preparando. Y he abierto varias posiciones hoy y los he cerrado otra vez, siempre con ganancias. El problema es que no. Yo estaba viajando, no pude yo hacer un análisis bien. Estaba yo, me levanté a las seis de la mañana en Puebla. Luego tuve que ir al aeropuerto, a Cancún, Playa de Carmen. Entonces no pude yo enfocarme hoy. Por eso preferí no publicar ninguna entrada, ninguna salida. ¿Por qué? Porque obviamente eso es un gran riesgo. Cuando no tienes tiempo, lo haces a medias. Pues uno mismo puede arriesgar su capital, pero no puede arriesgar tu capital. Entonces no, preferí no publicar nada. Pero sin embargo, mi trade en, ya lo había enseñado en el otro video, está todavía abierto. Y se sigue abierto. Y yo estoy seguro que mínimo, lo mínimo que va a pasar, lo que donde vamos a llegar aquí está a sesenta y tres. Yo no sé si voy a cerrar este trade a lo mejor en sesenta y tres. Realmente lo quería dejar abierto hasta, pues llegar al top, ¿no? Al tope, al tope, al tope, al tope, al pico más alto. No estoy seguro porque creo que podemos ver una corrección bastante, bastante, bastante fuerte. Por lo pronto aquí están cincuenta y tres mil, casi cincuenta y cuatro mil en ganancias. Si te interesa ese tema, yo tengo en la lista de reproducción un tutorial donde yo te enseño cómo yo abro esas posiciones. Esa posición, si tú has visto mis videos, sabes que es relativamente pequeña. Yo abro posiciones de medio millón, un millón, dos millones, siempre obviamente con un stop loss bien puesto. Y pues aquí ves ya, le puse el take profit en doscientos cincuenta mil, porque estoy seguro que vamos a llegar a doscientos cincuenta mil. Vamos a mirar aquí, en doscientos cincuenta mil, ¿sí? Cuando yo llego a doscientos cincuenta mil, voy a tener cuatro punto tres bitcoins en ganancias. Ahora saca la cuenta, si realmente llegamos, si ya no hago nada, si no lo agrando, si lo dejo solamente así, ¿sí? Llego a cuatro punto tres bitcoins. Ahora multiplica doscientos cincuenta por cuatro punto tres. ¿Cuántos son? Son más de un millón, ¿no? Entonces, bueno, no sé, te mantengo informado aquí. Te voy a enseñar qué hago. Y si ese tema de trading te interesa, y si tú también quieres empezar con trading, o si tú eres trader profesional, con experiencia y buscas una mejor opción, te digo, Bybit es la mejor exchange que jamás he usado. Aquí abajo encuentras un enlace con un bono. Hay varios bonos que lo puedes cobrar. Creo que es más conveniente que negociar ahorita con Bybit. Tengo un manager, una persona que está especialmente para mí, para mi comunidad, trabajando en Bybit. Y negocié un bono para ti. Por cada cien dólares que tú estás depositando aquí, te dan diez dólares. Depositas mil dólares, no los tocas, los dejas ahí, y entonces tienes cien dólares. Abres una posición como yo, con la paraca de 10, son mil dólares. Haces trading con mil dólares y no pones en riesgo tu capital. Mira, aquí estamos viendo el RSI. Está bastante bajo. Oh, aquí estamos viendo, mira, aquí, cuidado, estamos viendo que aquí el precio sube, el RSI baja. Eso no es bueno. Precio sube, RSI baja. Bueno, vamos a ver, vamos a ver qué pasa aquí. Por lo pronto yo también. Yo salí de todas mis posiciones de Bitcoin, pero estoy viendo nuevas entradas. Si tengo alguna buena entrada, voy a participar contigo en mi grupo de Telegram. Entra en mi grupo de Telegram. Es gratis, no te cuesta nada. Hoy he hablado con algunos traders porque ya estoy buscando personas que me pueden ayudar a aportar más valor aquí a la comunidad. Y vamos a hacer tal vez un grupo de señales, un trading en vivo donde tú te puedes conectar y puedes seguir los trades del trader o, bueno, todavía no sé cómo le vamos a hacer. Y también acabo de hablar con un amigo en Chile que está haciendo un bot. Ya está listo el bot, nuestro propio bot. Va a ser el Crypto Avances Bot. Y lo estamos probando. Los primeros testes eran muy, muy buenos. Entonces, eso también quiero ofrecer aquí a la comunidad. Un robot que hace trading para ti. Y no una mentirita como te la están haciendo de todos lados, sino algo comprobar y verdadero. En el video anterior te había dicho que aquí hay, ojo, ojo, el fin de este mes se vencen, se vencen opciones, opciones en valor de 3.2 billones, 3.200 millones. Sí, entonces hay que tomar en cuenta eso. Puede causar grandes movimientos tanto para arriba como para abajo, pero eso sí había explicado en el último video. Ahora, Elon Musk puso en su avatar Bitcoin. Sí, en su avatar de Twitter puso Bitcoin. Ok, entonces, buenas noticias. Tú sabes, como dicen, Elon Musk compró medio kilo de queso rallado y subió el precio del queso rallado. No, 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 mentira. Pero sí, obviamente, sí, el hombre más rico del mundo está comprando Bitcoin. Pues creo que cualquier persona entiende que no lo hace para perder dinero, ¿no? Entonces, Elon Musk ya ahorita puso Twitter en su avatar de Twitter. Y qué bonito, ¿no? Qué bonito. Yo también ayer había abierto algunas posiciones pequeñas. Me fui a dormir. En la mañana me levanté y pensé, a lo mejor se disparó el stop loss. Pero nada, nada, estaba bien en ganancias porque nuestro amigo Elon Musk puso el avatar de Bitcoin ahí. Ahora, Gene Simmons. No sé si tú conoces a Gene Simmons. A lo mejor no. Es una persona que era en su tiempo muy famoso, un rock star. Él es del grupo Kiss. Es un emprendedor muy, muy, muy exitoso. Muy exitoso. Y él acabó de comprar una gran bolsa de ADA, Cardano. Acuérdate que yo en el principio de febrero había hablado de Cardano, entre otros. Y te había dicho que este mes es el mes de Cardano. Y yo también volví a comprar Cardano. Y aquí en Twitter él está hablando, ¿sí? Y 300 mil dólares en Cardano compró. Ok. Y dice que, ¿por qué lo compró? Porque es más barato que Bitcoin. Obviamente, pues, mi modo, ¿no? Pero yo creo que sí puede él obtener una gran ganancia. Y, pues, tú sabes, cuando alguien compra una criptomoneda, alguien que es famoso, mucha gente son fanáticos de él. O simplemente por leerlo, cuando yo compro ADA por un millón, nadie lo sabe, ¿no? Pero Gene Simmons compra por 300 mil. Y todo el mundo lo sabe. Entonces, puede ser que vamos a ver un pump, precisamente. Por eso, ojo con ADA, entonces. Ahora, muy importante. Cuando tú, lo dije en el video anterior, si tú tienes Bitcoin Cash, o tú tienes Bitcoin Satoshi Vision, o que Coin va a delistar, va a delistar Bitcoin Cash y Bitcoin Satoshi Vision. Cuando pasa algo así, normalmente, normalmente, otras exchanges hacen lo mismo. Lo pasó así con Ripple. Entonces, yo creo que no son buenas noticias Bitcoin Cash y Bitcoin Satoshi Vision. Y no sé cuántos Bitcoins hay fuera en este mundo que nadie necesita. Solo hay un Bitcoin. Y Bitcoin es Bitcoin. Y todo lo demás creo que, es algo que sobra, que nadie necesita. Entonces, bueno, cuidado. Si tienes Bitcoin Cash y Bitcoin Satoshi Vision, yo creo que es muy buen momento para vender. Y bueno, Bitcoin sigue aquí con, bueno, ya ligera subida. Y, como he dicho, si te interesa todo ese tema de trading, si lo quieres aprender, yo tengo un tutorial. Entra en tutoriales, en mi lista de reproducción. Tutoriales. Ahí ves un tutorial. También, en final de este video, ahorita, en unos segundos más, ves el tutorial. Entra, léelo. Y ahí te enseño cómo hago eso de abrir posiciones de 500 mil, de un millón, de dos millones, sin riesgo. ¿Sí? Sin correr un riesgo. ¿Cómo lo hago? Ahí te lo explico. Y también tengo ahí el bono para ti. También aquí en los comentarios ves el bono. Por lo pronto, ya estás hoy informado sobre lo más relevante en el mundo de las criptomonedas. Pues no se ve muy bien aquí. No hay mucha luz. Pero bueno, eso es así cuando uno viaja. Entra en mi canal de Telegram. Hay 17 mil personas. Es el canal más grande de criptomonedas de habla hispana. Más grande. Y es gratis. Y varias veces al día yo publico también en este canal. Obviamente, mucho más rápido el flujo de información en este canal. Y listo. Cóbrate el bono. Aprende trading. Aprende invertir en criptomonedas. Yo creo que eso es algo que ya nadie, nadie, nadie se puede perder. Porque esta oportunidad no se va a presentar. Yo dudo mucho que otra vez vamos a presenciar una situación como esta que sabemos prácticamente lo que va a pasar. Por lo menos en los próximos tres, cuatro años no va a suceder más eso. Entonces, no sé cuánto tiempo tienes. Pero mi consejo a ti aprovecha. Déjame tu billetera aquí porque yo hago cuatro veces a la semana un sorteo donde te buscan las 50 dólares en Bitcoin. Y no te vayas sin like. Saca un segundo de tu día. Dame un like. Comparte este video en redes sociales, en Facebook, también en WhatsApp, en Telegram, en grupos. Créeme que la gente te va a estar agradecido. Y a mí, tú también me ayudas aquí a crecer. Muchas gracias. Te veo mañana cuando una vez más te digo buenos días, cripto. Chao.